Hola, muy buenas tardes, voy a comprobar que todo se esté grabando, voy a hacer el compartir en Facebook mientras van entrando, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, buenos días para algunos, darnos unos minutitos mientras hacemos el compartir en directo en la página de Coban. Dicen ya buenos días en Colombia, buenos días a todos, yo estoy ahora mismo en Quito, en Ecuador, o sea que para mí también son buenos días, Karina está en España que ya son buenas tardes. Es verdad, no había caído que tú también estás de buenos días. Claro, claro. Claro, 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 pues mira, ya van entrando 147, muy bien, empiezan a escribirnos en el chat. Pues, buenas tardes chicos, mi nombre es Karina Castro y estoy aquí para acompañaros. México, Barcelona, Miami. Así es, así es, estoy aquí para acompañaros en la parte técnica, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad que tengáis, por el chat me tenéis. Podéis ir haciendo preguntas para Coban en la zona de preguntas. Yo iré leyendo las preguntas al final de la conferencia. Cobadonga va a hablar con nosotros durante 30 minutos y a partir de ahí empezaré a leer las preguntas. Responderemos las que podamos, se responderán las de las personas que están en la sala. Deciros que en un principio teníamos un espacio para 100 personas contratado, pero en vista de que ha habido un lleno total, o el booking total, tenemos 900 y pico de personas apuntadas. Hemos ampliado, hemos contratado el espacio a la sala a 500, pero aún así seguimos quedándonos cortos. Cobad, ¿a que sí? Cuenta, bienvenida. ¿Estás ahí todavía en quito, recién levantada? Pues sí, la verdad es que es muy, muy bonito. O sea, yo me siento muy bendecida porque gracias al internet, que es un invento maravilloso, nos conectamos personas de todo el mundo con las mismas inquietudes. Y es tal el éxito que estamos teniendo, ya os digo, 900 inscritos, que la plataforma, es que no cabía tanta gente, ¿no? Entonces hemos tenido que comprar a última hora, pintar para que quepan 500, aún así hay gente que se ha tenido que quedar fuera. Yo estoy leyendo, tenemos aquí gente de Zaragoza, de Barcelona, de mi país. De Miami, de El Salvador, de México, están diciendo que están entrando, de Argentina, de... Entonces, bueno, a mí me parece muy bonito, ¿no? Y es lo mismo que experimento cuando hacemos un seminario, cuando hacemos un workshop, cuando hacemos un taller, que de repente, cuando nos ponemos a hablar de estos temas tan esenciales, cuando nos ponemos a hablar de lo que tenemos en nuestro corazón, no hay culturas, no hay creedos, no hay edades, no hay clases sociales, da igual que tú seas rico, que tú seas pobre, a todos nos ven lo mismo, todos queremos que nos quieran, todos al final, bueno, de hecho Karina es ecuatoriana, yo soy española, o sea, al final yo tengo un equipo de personas que aparte de ser multidisciplinares, multicultural, y yo creo que es muy bonito, porque estamos viviendo una era en la que están desapareciendo las fronteras gracias a Internet, y tenemos la bendición de tener un idioma que hablan millones y millones de personas en todo el mundo, y de poder conectarnos y compartir, habilitar espacios como este para poder juntarnos a hablar, a dialogar, a debatir y a consensuar. Yo quiero que participéis, el objetivo de hacer un directo es vuestra participación, estoy dispuesta a contestar muchas preguntas, hay días que tengo que estoy más receptiva, hay días que estoy menos, pero en concreto hoy estoy muy receptiva y con muchas ganas y con mucha energía, porque es por la mañana, o sea que estoy encantada de compartir con todos vosotros, y me dicen que hay que haber tenido unos pendientes pantallas que los llevan en Puerto Rico, me los regalaron en Puerto Rico. Y nada, estoy en el continente americano, acabo de pasar por Puerto Rico, fue una experiencia muy bonita, yo nunca había estado, convivir con ellos, experimentar las cosas desde el punto que las experimentan ellos, y antes de ayer llegué a Ecuador, y también está siendo muy interesante, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poco, os quiero hablar de las creencias, ¿no? ¿Cómo va? Espera un momentito, antes, perdona que te interrumpa, están entrando todavía en la sala, esperemos cinco minutitos, ¿vale? Al ser 500 personas que van entrando, esperemos un ratito, porque empiezan a entrar y... Sí, vamos a dar cinco minutitos, van entrando ya. Vamos a dar cinco minutitos para que sigan entrando las personas. Buenos días desde Venezuela, buenos días desde Alicante. Os voy a contar una anécdota muy light, a los que ya estáis, mientras van entrando, vamos a ir hablando, no vamos a empezar con temas así muy profundos, pero vamos a hablar de una pequeña anécdota, ¿no? Resulta que, tal y como están las cosas en Venezuela, muchos venezolanos están emigrando a otros países, ¿no? Están, bueno, pues mi país está lleno de venezolanos, ya conocéis a Aura, mi amiga, que sale conmigo en algunos vídeos, que es venezolana, bueno, digamos que los venezolanos están ahora mismo por todo el mundo. Y yo comentaba aquí en Ecuador, cuando llegué, me comentaban que estaban habiendo hordas migratorias de venezolanos que estaban llegando a Ecuador por el tema del dólar, por el tema de la moneda, como la economía ecuatoriana está dolarizada, digamos que muchos venezolanos vienen aquí porque, no sé por qué, tienen dólares o tienen más posibilidades de hacer, de meter camino aquí que en Colombia, no lo sé, desconozco el motivo. Y fíjate, yo os quiero poner esto como ejemplo, vamos a verlo, no vamos a verlo desde la crítica, sino que vamos a verlo desde la oportunidad de crecer, ¿vale? De que todo está en nuestra mente, todo está en nuestra mente, todo está en nosotros, todo lo que vemos es mi creación, todo lo que yo experimento lo estoy eligiendo experimentar a nivel inconsciente, incluso las personas que me hacen daño, incluso las personas que me duele, que me atacan, todo está en mi mente, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillito para que lo compreáis. Hablando con un chico ecuatoriano, con un amigo ecuatoriano, me decía, jo, es que los venezolanos vienen, y claro, muchos de ellos están muy cualificados, pero vienen como en Venezuela están viviendo tanta violencia y están viviendo ahora mismo ese conflicto tan intenso, vienen muy negativos, vienen muy negativos y entonces transmiten negatividad. Te pones a hablar con ellos y te transmiten negatividad. Y bueno, él me estaba contando esto, ¿no? O sea, más que una crítica xenófoba, era simplemente cómo lo vivía él. Al día siguiente, teníamos una entrevista en la radio, y él me tenía que venir a buscar, y llegó tarde. Casi llegamos tarde a la radio, casi nos quedamos sin radio, y yo era como, bueno, pero ¿qué ha pasado? Dice, no, es que ha venido un Cabify, ha venido un coche, como un Uber, ha venido a buscarme un taxi, conducido por un venezolano. Y el venezolano no se sabía las calles, porque acababa de llegar, se perdía, por eso llegamos tarde, porque un desastre, porque... Entonces yo le dije, párate, 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 quieto, 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 analiza, analiza. Tú piensa, tú dijiste ayer, estoy harto de los venezolanos porque son muy negativos y vienen a mi país, y hoy, tú por la mañana te levantas y te vienen a buscar un venezolano. Es lo que estás eligiendo crear. Y entonces empezamos los dos a decir, los venezolanos son lo máximo, los venezolanos son maravillosos, porque si tú empiezas a dar cabida a la creencia de que los venezolanos son maravillosos, de que los venezolanos son lo máximo, desde ahí generas esa oportunidad, generas esa experiencia que aparezca un venezolano maravilloso que te potencie. Pero si tú eliges creer que los venezolanos son negativos, que vienen de un conflicto, que traen mal rollo a tu país, te vas a encontrar con un venezolano perdido en la vida que te va a traer mal rollo. Pero al final la culpa no es de los venezolanos, ni de los ecuatorianos, ni de los españoles, ni existe culpa. Sencillamente es un reflejo de lo que nosotros elegimos crear. Si yo digo, los vascos me van a despreciar porque yo vivo en Madrid, me voy a encontrar con, es un ejemplo, con vascos que me desprecian. Todos son creencias. Por eso es muy importante que observemos lo que yo elijo crear. Si yo elijo rechazar a un colectivo, la vida me va a dar la razón y me va a mostrar que ese colectivo es aquello que yo pienso. Pero en realidad el conflicto no está en el colectivo. El conflicto está en mi mente. El conflicto está en lo que yo elijo pensar acerca de ese colectivo. Por eso es muy importante que pongamos atención en lo que elegimos crear. Vamos a extrapolar esto al tema hombres y mujeres. Al tema hombres y mujeres, si yo pienso... Bueno, ¿cómo vamos? ¿La sala? ¿Cómo va? Vale, ya vamos. Ya han pasado diez minutitos. Entonces yo voy a desconectar mi cámara. Vuelvo dentro de treinta minutillos para empezar con las preguntas. Pues hasta ahora, Coba. Vale. Pues nada, Rosas, gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Muy bonito que queráis compartir. Muy bonito que podamos usar este espacio, utilizar este espacio para conectarnos desde el corazón. Y sigo contando, ¿no? De la misma manera que os ponía el ejemplo de cuando yo dictamino que determinado grupo de personas son así o andando, yo voy a experimentar que efectivamente esas personas son así. Si yo me abro a no emitir juicios, yo me abro a no juzgar a las personas, no etiquetarlas en función a su nacionalidad, en función a su raza, estudiándole la oportunidad a la vida de abrirse, o sea, no me limito por un determinado sistema de creencias que me va a condicionar a vivir determinadas experiencias, sino que puedo vivir cualquier cosa. Por eso vamos a eliminar los juicios, vamos a eliminar las barreras, vamos a eliminar las culturas, vamos a eliminar todas las creencias que nos coarten, que nos limiten. Lo mismo cuando hablamos de hombres o mujeres, se aparece muy básico, y ya sé que esto es básico y lo sabéis, pero es un pequeño recordatorio. ¿Cómo a veces decimos, verbalizamos, ah, es que los hombres son unos inmaduros que no se comprometen porque es que los hombres... Si yo creo que los hombres son unos inmaduros que no se comprometen, yo voy a generar una realidad en la que efectivamente manifiesto un grupo de hombres inmaduros muertos del miedo a la intimidad, que no se quieren comprometer porque no, porque tienen miedo, un miedo, si tú tienes miedo al compromiso, entonces tienes un miedo inconsciente a no ser lo suficientemente bueno, y a que te abandonen ni te rechacen si te conocen íntimamente, ¿no? Entonces, si yo verbalizo y comento con mis amigas, como yo hacía antes cuando yo era muy inconsciente, porque yo he tenido muchas fases, muchos aprendizajes, no siempre he sido así, ¿no? Pero si yo pienso, ah, los hombres son unos inmaduros que nos comprometen, yo estoy creando, atrayendo a mi experiencia esa realidad. Por eso es muy importante que cuidemos nuestras creencias, que pongamos el foco y que empecemos a verbalizar y asumir que los hombres son maravillosos, que los hombres pueden ser tan sensibles como las mujeres y generaremos la oportunidad de que aparezcan hombres sensibles, hombres maduros, hombres conectados, en nuestra vida, pero para ello primero tenemos que creernos que es posible y que existe. Todo está en nuestra mente, todo está en nuestra mente, todo, 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 todo. De modo que si yo le doy validad a una idea y para mí se convierte en una verdad, mi vida va a reflejar esa verdad. Si yo pienso, por ejemplo, los catalanes, ¿no? Es un ejemplo que si alguien, algún catalán escuchándome, que me permita utilizar este ejemplo, ¿no? Si yo pienso, los catalanes siempre tuvieron fama de tacaños. Si yo pienso eso, los catalanes son tacaños, yo voy a ir a Barcelona y voy a experimentar experiencias en las que efectivamente son tacaños. Por el contrario, si yo me abro a vivirlo desde la neutralidad, yo he ido muchas veces y me he encontrado con gente súper generosa y maravillosa. Entonces vamos a poner atención porque parecen cosas muy basiquitas, es muy facilito lo que os estoy diciendo, pero al final todos tenemos en nuestra mente estereotipos, porque hemos vivido con una influencia cultural, hemos vivido predeterminados, con que si los madrileños son chulos, si no sé qué. Entonces, quieras que no, si yo voy con ese dogma en mi mente, con esa creencia preestablecida, yo lo voy a crear. Si yo pienso que las mujeres son cotillas, o las mujeres son todas unas cotillas, son todas unas, están todo el día criticando, pues yo voy a generar en mi experiencia mujeres cotillas. O, nos sonará la idea, ¿no? Las mujeres son muy envidiosas, somos muy malas, somos muy competitivas entre nosotras. Si yo creo eso, lo voy a crear. Por el contrario, yo ahora mismo trabajo con mujeres, tengo muchas mujeres alrededor que, a pesar de que son mujeres como yo, no compiten conmigo, no rivalizan conmigo y no me envidian, sino que me potencian. ¿Por qué? Porque yo le he dado la cabida a la idea, le he dado cabida a la idea de que podían aparecer mujeres maravillosas en mi experiencia. Al final, tú no estás haciendo daño a nadie. O sea, si tú piensas que las mujeres son envidiosas, al único que estás haciendo daño es a ti mismo. Y es algo muy simple, muy sencillito, pero que se nos cuela. Porque desde niños hemos aprendido estereotipos. Desde niños hemos aprendido a clasificar nuestro cerebro, nuestra mente racional. En realidad clasifica, etiqueta, juzga, analiza y pone las cosas como por grupos. Estos son así, estos son andando, ¿no? Digamos que ahora es cuando con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra conexión espiritual, con esta época de crecimiento personal, tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirnos a una mente limpia, una mente amplia, una mente que no tenga prejuicios de ningún tipo, que se abra a experimentar desde la inocencia. Y cuanta más inocencia haya en tu mente, más inocencia habrá en tu vida. Simplemente abre tu corazón. La vida es muy mágica. La vida es muy mágica. Y lo que está para ti, lo que está de ser para ti, va a ser para ti. Os he contado. Yo os he hablado en otros vídeos de la Divina Providencia. Yo os he hablado de que podemos confiar en la vida y que si yo confío, las cosas van fluyendo. Yo viajo por el mundo y yo me fui, por ejemplo, a Puerto Rico sin conocer a nadie. Y conocía a una persona, Carmen Mendoza, que era la que preparaba el taller. Bueno, pues se fue desplegando la Divina Providencia. Me invitaron a ir a Isla Culebra, que es una isla preciosa, que está al lado de Puerto Rico, que tiene unas playas, una playa en concreto, playa flamenco, que está considerada una de las mejores playas del mundo. Hice un viaje en avioneta, me llevaron, me trajeron, me sacaron la tele, me invitaron a cenar. Yo no corrí ningún riesgo y fue habiendo una concatenación de acontecimientos. Cuando tú vives en presencia, sin expectativas, con confianza en la vida y con confianza en las personas, que se va desplegando la magia. Esta mañana me despierto aquí en Ecuador, que estoy en el Hotel Dan Carlton, que es un hotel estupendo y me siento privilegiada de poder estar aquí. Y una vez más veo la Divina Providencia. Yo pasé mucha escasez y veo cómo la vida me va bendiciendo y cada vez más me conecto con la abundancia. Y cómo esa creencia de que yo soy digna y merecedora, de que yo me amo, ese conectarme conmigo, respetarme, amarme, tener autoestima hacia mí misma, se va reflejando en mi vida. Y en mi vida aparecen personas que me valoran y aparecen oportunidades, y aparecen oportunidades de vivir abundantemente, ¿no? Bueno, pues esta mañana me levanto aquí y abro el móvil y tengo un mensaje en LinkedIn. Que yo no lo suelo leer los mensajes, pero ya sabéis, y cuando me tiene que llegar un mensaje a mí, justo coincide que yo leo, ¿no? Y era un amigo de Oviedo, que éramos amigos cuando yo tenía 25 años, estoy hablando hace 13 años, voy a cumplir 38 el día 30 de junio, o sea, hace 13, 14 años, que éramos uña y carne, que estábamos siempre juntos, que nos llevábamos muy bien. Y este amigo, pues, él hizo su vida, empezó a trabajar en comercio exterior, se fue a vivir a Rusia, a Moscú, estuvo trabajando en Moscú muchos años, para el electrodoméstico es favor, yo hice la mía, yo me fui a vivir a Suiza, me fui a vivir a Alemania, nos desconectamos, porque luego, pues, yo me fui a vivir a Madrid, él vivió siempre, pues, no sé si en Barcelona, o sea, nunca volvimos a vivir en la misma ciudad. Él vivió en muchos, él vivió en México, bueno, digamos que los dos vivimos en muchos lugares del mundo, los dos somos muy viajeros, pero en diferentes escenarios. Y bueno, poco a poco fuimos perdiendo el contacto. Y yo alguna vez que lo veía por el Facebook, él se ha casado, tiene sus hijos, y lo veía, y decía yo, ah, qué bien le va, ay, cómo me alegro. Bueno, de eso que lo ves y que piensas con cariño de una persona que en un momento de tu vida fue un íntimo amigo, y que con el paso de los años, pues, has perdido el contacto normal, porque han pasado muchos años, y él ha hecho su vida. Bueno, pues, es que es muy fuerte. Y me escribe y me dice, ¿estás el lunes en Quito? Y le digo, sí, 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 estoy el lunes. Y me dice, el lunes estoy yo, ¿sabes dónde me hospedo? Porque él trabaja, bueno, él trabaja con, es director de un área de Latinoamérica y viaja mucho también por Latinoamérica, ¿no? Y me dice, me hospedo en el hotel Dan Carlton como tú. O sea, ¿estamos en el mismo hotel? O sea, claro, evidentemente, nada es casual. O sea, nada es casual. Si estamos en el mismo hotel es porque la vida quiere que se produzca un encuentro de dos personas, de dos almas, que fueron amigas hace años, y ahora, pues, por lo que sea, ese encuentro, pues, para que lo disfrutemos y algo tendríamos que compartir y que aprender, ¿no? Pero es muy bonito porque, digamos que nosotros tratamos de controlar la vida, tratamos de planificar, tratamos de, como si dijéramos, mantener determinadas relaciones, de apegarnos, de agarrar, de que las cosas sean como yo espero, de que las cosas sean como yo quiero, y al final es todo mucho más simple, es todo mucho más fácil, porque cuando tiene que aparecer alguien en tu vida, la vida hace una carambola y hace pim, pim, y pone a dos personas en el mismo escenario. Cuando tú no te lo esperas, cuando tú no lo buscas, de repente ocurre. Entonces, realmente, ¿qué nos está diciendo la vida con estas experiencias? Confía, déjate llevar, fluye, ábrete, no trates de retener personas en tu experiencia, no trates de controlar que las cosas salgan de manera determinada, simplemente ábrete a vivirlo, porque la vida tiene muchos mejores planes para ti de lo que tú esperas. Si por el contrario, imagínate que yo me engancho en que las cosas deberían de ser de tal manera, o en que, por ejemplo, con este amigo, imagínate que hace tres años yo lo vi en el Facebook y empiezo a forzar, oye, vamos a quedar, antes éramos muy amigos y ahora no nos vemos, y no sé qué, no sé cuánto. Igual, nuestras almas no estaban en el mismo proceso evolutivo, hubiéramos forzado un encuentro y hubiera habido un choque, no nos hubiéramos entendido, no hubiera habido una conexión. Por eso es mucho más fácil entrar en el fluir y ir dejando que la vida te ponga a las personas, las experiencias, los acontecimientos, no tratar de planificarlo todo. Claro, fluir, abrirnos a eso, a confiar en la vida, cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque implica confiar en algo que no ves. Y nosotros somos hijos del control. Nuestra mente racional nos dice que cómo vas a confiar en algo que no ves, estás loco, tú controla, porque entonces desafía la mente racional. Pero tenemos que aprender a desafiar a la mente racional, porque lo que percibimos por nuestros cinco sentidos es un 10% de la realidad. Hay mucho más que lo que yo puedo percibir por los cinco sentidos. Por eso suelta el control, déjate llevar, confía, lo que está para ti va a ser para ti. Con el novio, con la novia, lo mismo. Si la vida ha creado la carambola, si la vida ha creado el evento de que dos personas, nacidas en novia de Asturias, Costa Atlántica Española, se encuentren casi 15 años después en Quito, Ecuador, Costa Pacífica, es en el mismo hotel. Es porque hay un plan, hay un plan cósmico, hay una matemática, hay una geometría que subyace a la existencia. Y si tú simplemente te entregas a vivirla con confianza, el novio va a llegar cuando tenga que llegar. Igual que llega el amigo, igual que llega la experiencia, igual que llega el contacto en Ecuador que me organiza el taller, igual que llega el contacto en Puerto Rico que me saca en la tele, igual que llega el contacto que me lleva de excursión hoy, luego cuando termine aquí con vosotros y que me... Las experiencias bonitas van llegando. Si lo permites, si tú te pones a controlar, a planificar y a estructurarlo y a querer que sea de tal manera y a forzar la máquina, entonces no estás creando desde tu yo superior, estás tratando de crear desde tu ego, desde tu personaje. Si Cobadonga se pone a planificar, imaginaos Cobadonga hace un mailing a todas las televisiones de Ecuador, a todas las radios de Ecuador, Cobadonga va a estar en Ecuador para que la entrevisten. Si yo me pongo a forzar, te hago un mailing, lo pido y tal, al final no ocurre. Y si ocurre, incluso igual me entrevistan y me dejan en ridículo porque me toca un entrevistador que no cree en nada y que me pone de loca y me arriesgo a vivir una experiencia desagradable. Cuando si por el contrario yo suelto el control y digo, me pongo en manos del universo. El famoso, hágase tu voluntad. O sea, no estamos hablando de nada que no conozcamos con nuestra tradición católica. Hágase tu voluntad, padre. O me abro a vivir, me abro a vivir, me abro a vivir confiando en que hay algo superior que me va a traer lo mejor. Dejando de tomar las decisiones por mi cuenta. Yo podía pensar, lo pensé durante muchos años, que la mejor opción para mí era ser ejecutiva en una multinacional farmacéutica. ¿Por qué? Porque eso me aseguraba un salario muy elevado todos los meses. Porque tenía coche de empresa. Porque patatín, porque patatán. Y al final, porque tenía una serie de beneficios sociales. Y al final resulta que la vida tenía algo mucho más bonito ahí guardado en la despensa para mí, que cuando te abres a vivirlo, no tienes esa estabilidad. Porque yo no sé dónde voy a ganar mañana. Yo no sé dónde voy a vivir dentro de dos meses. Pero te llega todo. Y es mucho más bonito porque hay una, ¿cómo te diría? Es la magia. Es la magia de la vida porque la vida te ama. Si te abres a vivirla desde la confianza plena, la vida te ama. Te ama. Por eso simplemente vamos a abrirnos a vivirla. Por eso simplemente vamos a experimentarla sin catalogar las cosas como buenas o malas. Porque a veces cuando algo no sale como yo espero, imaginaros que yo hubiera querido ver a este amigo hace cinco años y él hubiera pasado de mí. Pues quizás es un regalo porque la vida me está diciendo que vuestras almas todavía no están preparadas porque estáis en otros procesos y no va a haber una comunicación. Vale, sigo hablando de las creencias. Quiero hablar de una creencia que me preocupa, que es vinculada al dinero. Porque los latinos, y lo tengo que decir ahora que estoy en Latinoamérica y, bueno, yo soy española, soy latina, ¿no? Soy medio latina, medio europea, los españoles saben muy bien si somos europeos o latinos, estamos ahí en medio. Pero digamos que tenemos un tema todos, los que hablamos español, con el dinero. Tenemos un tema con el dinero. ¿Por qué? Os cuento. Porque vemos el dinero como algo malo, vemos el dinero como algo sucio, ¿vale? De hecho, si comparamos, vamos a hablar en términos así generales. ¿Por qué todas las colonias inglesas, colonizadas por Inglaterra o por los pueblos norteeuropeos, como pueden ser Estados Unidos, Australia, tienen bonanza económica relativa, no se puede generalizar. Sin embargo, las colonias españolas, todas aquellas personas que tienen una herencia sociocultural influenciada por la conquista española, que no vamos a, ya sé que fueron muy malos, pero no vamos a entrar a la plañidera, vamos a construir, ¿no? Porque tenemos todos los que hablamos español un tema con el dinero. O sea, ¿qué pasa con el dinero, no? Y yo creo que hay una explicación muy simple. Es tan simple que a mí me resulta hasta increíble pensar que sea tan simple. Nosotros tenemos un sustrato cultural cristiano católico. Y a los católicos, tal y como nos enseñaron, en la Biblia decía que antes entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, nos dijeron que esas eran palabras de Jesús. Bueno, creo que el ojo de una aguja es una puerta de Jerusalén, que no tiene nada que ver con una aguja de coser, y que además eso fue un poco malinterpretado. Pero fijaros, qué potente, eso es muy potente. Cuando Lutero hizo la Reforma Protestante, lo primero, los calvinistas y los luteranos, lo primero que eliminaron de la Biblia o dijeron no estar de acuerdo fue el tema de que los ricos eran malos. Y lo cambiaron por un, si tú tienes dinero, es que estás cerca de Dios. Entonces, digamos que todas las culturas norteeuropeas y todos los pueblos anglófonos o germanófonos, o sea, todos los que hablan inglés, alemán, holandés, sueco, o que fueron a América, llevaron la creencia, porque son protestantes, de que tener dinero te acercaba a Dios. Mientras que todos los que hablamos español tenemos la creencia de que si tienes dinero, algo sucio habrás hecho. Algo sucio habrás hecho porque si tienes dinero, algo malo habrás hecho. Claro, si yo pienso que tener dinero es sucio, o que la única manera de conseguir dinero es... Nunca voy a tener dinero. Si te das cuenta cómo hablamos los españoles, el otro día estaba yo con una amiga y decía a ella, es que maldito dinero. ¿Cómo hablamos los latinos del dinero? Maldito dinero. Y no podemos hablar así más ya, porque nunca vamos a traer dinero a nuestra experiencia. Si yo pienso maldito dinero, el dinero va a ser maldito para mí. De modo que a partir de ahora, bendito dinero. Bendito dinero. Y cuando pensemos en el dinero, como tenemos un montón de creencias culturales asociadas, que lo vemos como algo malo, como algo que no somos capaces de conseguir, como algo que hay que conseguir con muchísimo esfuerzo, porque los latinos tenemos un problema con el dinero. Cuando nos vengan esas creencias, automáticamente vamos a decir, te amo al dinero. Te amo dinero. Te amo. Si yo soy capaz de decir, te amo dinero, el dinero me va a amar de vuelta. Si yo... Es que nunca hemos dicho... O que nunca hemos dicho, te amo dinero. Sin embargo, si preguntamos a un estadounidense, decir, I love the money, and the money loves me back, es súper normal. Yo amo el dinero, y el dinero me ama de vuelta. Súper normal. Pero los latinos, es que nos suena hasta mal. Te amo dinero. No vamos a decir, te amo dinero. Qué feo. Pues no, tenemos que empezar a decirlo, porque si yo en mi mente, empiezo a darle un... Si yo al dinero en mi mente, le empiezo a dar una relación de amor, el dinero va a fluir a mi vida. De modo que, bendito dinero, maravilloso dinero, grandioso dinero, pero yo amo el dinero. El dinero se puede conseguir de forma limpia. No hay nada malo con ser rico. Yo os digo, yo conozco gente con mucho dinero. Afortunadamente, el viajar, el conocer gente de todo el mundo, el tiempo que yo viví en Suiza, en Suiza es un país donde la gente tiene mucho dinero. He conocido gente maravillosa con dinero. Hay ricos, hay millonarios compasivos, hay millonarios generosos, hay millonarios conectados con el amor. No, los ricos no son malos. Todo lo que está pasando en Venezuela, tiene mucho que ver con la creencia que empezó Chávez implementando la gente de los ricos son malos. Todo lo que está pasando en mucho del caos y conflicto de América Latina tiene que ver con los ricos son malos. Por favor, vamos a borrar eso. Porque debajo de los ricos son malos, hay un sentimiento de, yo no soy capaz de tener dinero por mí mismo. Entonces en el fondo envidio al rico, pero como no tengo la honestidad personal de reconocer que yo le tengo envidia, porque me cuesta, porque no soy honesto, porque no tengo autoconocimiento, porque todavía no estoy conectado conmigo, entonces le envidio y le rechazo. ¿Qué ocurre? Que el dinero es un estado mental. El dinero es un estado mental. De hecho, la gente que le toca la lotería, a los dos años o el año y medio, no importa la cantidad que les haya tocado, vuelven a estar en el mismo nivel de renta inicial. Porque el dinero es un estado mental, no es algo que tú puedas coger de alguien. Los políticos, falsamente, intentan venderle a la sociedad que se lo van a quitar a unos para dárselo a otros. Lo cual es imposible. Tú le puedes dar dinero a un pobre una vez, dos veces, tres veces, pero si en su mente es una mente de pobre, él va a salir siendo pobre, aunque le des un millón de dólares, va a salir siendo pobre. De modo que la manera no es quitárselo a uno para dárselo al otro. La única manera es enseñar a ese otro a vibrar en la abundancia. ¿Qué ocurrió en Cuba, por ejemplo? Se lo quitamos a uno para dárselo al otro. Con la mejor intención, porque yo no dudo que Fidel Castro o que Hugo Chávez tuviéramos una buena intención. Por supuesto, todos los seres humanos tenemos una intención positiva. Pero claro, es una falacia, no entienden las leyes de funcionamiento del universo. Porque lo que le quito a mi hermano, me lo quito a mí mismo. Y lo que le doy a mi hermano, me lo doy a mí mismo. De modo que si yo te quito a ti algo, en realidad me lo estoy quitando a mí. Y estoy entrando en una rueda de más pobreza. Otro tema muy importante con el dinero. Que yo quiero también, porque además en Puerto Rico, he visto que como es, digamos que Puerto Rico es una isla que depende de Estados Unidos, porque tienen como, es muy raro, porque no son un estado, son como un estado asociado, bueno, tienen, no son iguales, pero a la vez dependen. Y tienen una relación un poco como de sumisión. Porque Estados Unidos les da dinero, les da muchas subvenciones, les da apoyo económico, pero los vuelve como parásitos, porque les da una cantidad mínima con la que ellos pueden vivir tirando, pero no les empodera, porque viven con esa cantidad, pero les genera como una relación de dependencia. Ya sabéis que a un dependiente, el mayor regalo que le puedes hacer es soltarlo. Si Estados Unidos le quitará el dinero a Puerto Rico, Puerto Rico no le quedaría más remedio que espabilar y generar su propia riqueza. Lo que pasa es que se han vuelto dependientes de esa pequeña renta que les da a Estados Unidos y eso ha hecho que se desconecten de su poder creador y de su capacidad de emprendimiento. De hecho, la isla ha pasado de 6 millones de habitantes a 3,5. O sea, ha perdido 2,5 millones de habitantes en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? En 100 años. Y mucha gente está emigrando a Estados Unidos. Y es una pena, porque realmente son creativos, son maravillosos, es mirar los salseros, todo el ritmo puertorriqueño, la música que hacen. Son gente realmente muy potente, muy poderosa a nivel creativo, a nivel de ideas, a nivel conceptual. Lo que pasa es que el caldo de cultivo, cuando te vuelven parásito, cuando es como un niño, si a un niño tú le das de comer, le das de comer, le das de comer, con el tiempo lo proteges, lo cuidas, lo cuidas, lo sobreproteges, al final lo vuelves tonto. Pues es que un poco han hecho eso con ellos, ¿no? Les han dado subvenciones, 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 y eso no les ha ayudado a conectarse con el emprendimiento, ¿no? Una vez más observo cómo los latinos tenemos ese tema pendiente con el dinero. Entonces tú les dices a los puertorriqueños, chicos, yo creo que ya toca que os hagáis independientes, porque no podéis estar viviendo de la limosna de Estados Unidos toda la vida. Y ellos dicen, sí, pero es que no sabemos, porque si no Estados Unidos, ¿cómo van a llegar los alimentos a la isla? Son todo creencias, porque República Dominicana está al lado y tiene alimentos, y si los alimentos llegan a República Dominicana pueden llegar a Puerto Rico. Pero es la creencia de que yo solo no puedo, la creencia de que no soy capaz. Los latinos, como tenemos el dinero asociado a algo sucio, tenemos la creencia inconsciente, bueno, yo no, pero lo observo en muchos latinos, ¿vale? Vamos a poner foco en esto, latinos, nosotros. Tenemos la creencia inconsciente de que yo no soy capaz de ganar dinero por mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? que envidio al rico, envidio el éxito ajeno, envidiando, lo estás alejando de tu experiencia. Recuerda que cuando la vida te pone un rico al lado, te está diciendo, el sediente eres tú, no lo veas como rechazarlo, no envidio, o alguien que tiene éxito, que tiene servidores, alguien que tiene prestigio, en lugar de decir, no, de esta persona es una creída, porque a veces como tenemos miedo a no ser capaces, lo proyectamos, esa oscuridad y pensamos, ese es un creído, ese es un engreído, ese es un divo, ese es un imbécil, cuando en el fondo estamos deseando eso de forma inconsciente, pero no nos sentimos capaces. Entonces, vamos a empezar a bendecir el dinero, vamos a empezar a honrar a los ricos, a valorar a esas personas que son capaces de generar dinero, porque, claro, eso implica ingenio, implica vencer miedos, emprender implica enfrentarte a dificultades, obstáculos al principio. Vamos a empezar a bendecir, a honrar, a valorar y entonces a decir te amo dinero y vamos a crear eso en nuestra experiencia. Otra cosa, y ya entramos con las preguntas, pero os quiero decir esto porque creo que es importante, exacto, los latinos tenemos miedo a brillar, porque en Estados Unidos tienen una cultura mucho más de que el éxito y cuando hay una persona le admiran y celebran el éxito. Nosotros, como tenemos esa falsa humildad malentendida, parece que si tienes éxito no eres humilde y nos han enseñado cómo hacer sumisos, como a sentirnos pecadores, a sentirnos poca cosa y eso no nos ayuda, o sea, tenemos que ir con la cabeza alta y celebrar el éxito ajeno y de esa manera empezar a manifestar éxito en nuestras vidas y dejar de expresar esa humildad de mierda, de ser sumisos y de pobrecito yo que no tengo nada y de víctimas, porque no nos ayuda, ya está bien, eso no es humilde, eso es ego. Ser sumiso no es humilde, eso es ego. La verdadera humildad es del que se siente poderoso, del que sabe que es un creador, del que sabe que manifiesta cosas en el plano físico, del que se sabe que es una extensión de Dios y del que se sabe capaz y del que puede crear y generar la realidad que le dé la gana. De modo que, chicos, chicas, vamos a conectarnos con que somos una extensión de Dios, somos creadores, podemos manifestar lo que queramos en el plano físico. Cuando veamos a alguien con éxito, yo soy eso también y le vamos a decir al universo, bendigo a esta persona, le vamos a decir en nuestro corazón a esta persona, te amo, en el sentido de lo bonopono, de abrirnos a decirle a nuestro yo superior, yo quiero crear eso en mi experiencia y vamos a abrirnos a te amo dinero, te amo persona con éxito, te amo persona con servidores, te amo para convertirnos en eso porque nosotros también somos eso y si está en nuestra experiencia es que yo soy eso, solo me lo tengo que creer y termino. Ya con el dinero ya entramos con las preguntas. A veces me escribe, gente que me dice, yo quiero ir a tu taller gratis porque no tengo dinero, quiero una beca porque no tengo dinero, vamos a invitar a no sé quién porque no tiene dinero. Yo no creo en eso, yo no creo que yo le esté ayudando a nadie. Si le veo como pobrecito no tiene dinero, le invito. No. ¿Por qué? Porque eso no le beneficia, porque no le estoy empoderando. Uno de los principales pasos para crear abundancia es aprender a soltar con alegría y gratitud, es decir, aprender a dar, aprender a pagar porque lo que le das a tu hermano es a ti mismo el que te lo das. Cuando tú aprendes a pagar, todo lo que pagas te vuelve. Pero es muy importante que aprendamos a pagar las cosas porque si yo quiero tener dinero, tengo que aprender a pagar. Al final, nosotros, si yo trato de ahorrar, 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 la paradoja del ahorro, no gasto, no gasto, no gasto, estoy vibrando en el miedo y voy a experimentar escasez. Si yo me abro a pagar con alegría y gratitud, la energía se empieza a mover, estoy poniendo en circulación la energía del dinero y me va a volver. Por eso cuando mi alguien me dice, quiero gratis a tu taller, no tengo dinero, le digo no. Digo no, no gratis a mi taller no entras porque no te estaría haciendo ningún favor porque lo primero que necesitas aprender es a soltar con alegría y a gratis, aprender a valorar el trabajo de los demás, aprender a agradecer el trabajo de los demás y entonces te puedo hacer un descuento pero no, te voy a, porque se estaría patrocinando, te estaría viendo como, ay pobrecita, te estaría viendo una mentiga y eso me ayuda. Bueno, vamos a pasar ya a otra cosa. Os cuento una cosa antes de terminar. He hecho, ya sabéis que en cada webinar que nos conectamos ahora empiezo con las preguntas, ofrezco un nuevo producto. He creado un curso sobre la abundancia, sobre todo esto que estoy hablando, sobre el dinero, con ejercicios, con dinámicas para que podáis escribir, para afianzar estos conceptos, hablando más en profundidad. Está grabado de un taller que hicimos en Barcelona, el taller de Ya Eres, están grabadas todas las sesiones y todos los ejercicios. Realmente son unos contenidos que merecen la pena, el taller costó casi 300 euros y yo, fue un taller de fin de semana, lo he, digamos que lo he separado en dos partes, una parte de abundancia, de dinero, prosperidad y otra parte de emprendimiento. Merece la pena, merece la pena. Os voy a hacer un descuento, ¿vale? 90 euros, pero hasta el lunes lo podéis adquirir por 70 euros, ¿vale? Sabéis que en todos los webinars hago un descuento si queréis comprarlo, luego tenéis el enlace aquí debajo para poder comprar ese curso y para poder hacer los ejercicios y para poder conectaros con una mentalidad de abundancia. Ya sabéis que para recibir hay que dar, ¿vale? Vamos ahora a las preguntas. Muy bien, Coba, fenomenal, muchísimas gracias por todo, por contarnos sobre la abundancia, sobre el dinero y mientras decías tú lo de la casualidad de tu amigo ahí en el hotel, pensaba yo, ¿y qué casualidad? En todos los países que vas a estar durante este tiempo justo el webinar toca cuando tú estás en Ecuador, tú en Ecuador y yo en España. estamos intercambiadas. Nada es casualidad. Sí, sí, es impresionante, además los que estamos trabajando juntos en España que tenemos en el equipo una colombiana, dos y cuatro, no es casualidad porque tampoco hay tantos latinos en España para que nos juntemos, estamos haciendo un trabajo que está tocando muchos países, muchas banderas si la vida quiere que aunemos fuerzas de culturas diferentes. Sí, 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 me resonaba muchísimo cuando has dicho nada es casualidad y ciertamente, ¿no? No es casual. Tú estás allí en las Américas y yo aquí en España. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, voy a empezar un poco en orden cómo han ido entrando y a la vez también he unificado unas cuantas que van más o menos de la misma temática para favorecer la dinámica de lo que el Cova nos corresponde a las preguntas. He puesto también el enlace para la tienda y para el curso. El curso sería cursos.covadongaperezdozana.com o en la web de Covadonga que es covadongaperezdozana.com y podéis ir a la pestaña cursos para ver el curso de abundancia que acaba de comentarnos Cova o tienda donde podéis encontrar también que acabamos de colgar unas libretas muy bonitas con unas frases muy bonitas y poderosas de Cova ha creado, ¿no? Nos las ha dado y bueno. Un inciso, en la tienda tenéis el libro, tenéis el libro en PDF, tenéis las meditaciones, tenéis otros cursos, o sea, tenéis acceso a todo. Digamos que hoy la novedad son las libretas y el curso de la abundancia pero tenéis un montón de productos si queréis. Vale, pues muy bien. Marta Delgado dice ¿Cómo percibir la diferencia en escuchar nuestra alma y cuidarnos a nosotros mismos y en negarnos la oportunidad de vivir rechazando aquello que no nos gusta? Por ejemplo, si rechazamos algo porque no se acomoda a nuestra expectativa, ¿qué puede ser la expectativa del ego? Un capricho. A ver, es que eso al final la única que tiene la respuesta en última instancia eres tú, ¿no? Porque decir esto realmente lo estoy haciendo porque quiero, lo estoy haciendo porque se espera de mí. Yo lo que te puedo decir es que muchas veces hacemos cosas pensando que se nos va a pasar el tren, ¿no? Por ejemplo, igual no tengo ganas de hacer algo pero pienso uy, voy a ir, no voy a ser que si me quedo en casa pierda la oportunidad o aceptas un trabajo que en realidad no quieres pensando pues que necesito el dinero. Todo eso lo estás haciendo desde el ego, lo estás haciendo desde el miedo. Tu verdadero ser sabe que lo que es para ti va a ser para ti. Que no necesitas apurarte, que no necesitas deslomarte, que no necesitas sacrificarte, que no necesitas, por ejemplo, relaciones. Aparece un hombre que bueno, que ni fue ni fa, que no te llena, pero total, como estás solita y llevas dos años solita, bueno, pues mejor que nada y te quedas con ese hombre. Entonces, eso es ego porque no estás confiando en la vida, no estás confiando en la capacidad de que aparezca lo que realmente tú te mereces. No estás confiando en la oportunidad de que aparezca lo que realmente eres. Entonces, todo el conformismo, el conformismo es ego, el conformismo es miedo, el conformismo es no sentir feliz, trabajar por un salario que no te llena, trabajar en un trabajo que no te llena, por miedo a dar el salto de hacer lo que tienes en el corazón. No sé quién preguntaba en el chat, que lo leí de recilón. Yo soy enfermera o soy psicóloga, pero me da miedo trabajar de lo que me gusta. Pues da el salto, salta al vacío y la vida te va a sostener, te lo prometo. Claro que vas a pasar miedo, claro que va a haber momentos de incertidumbre, por supuesto, va a haber momentos de dudar, va a haber momentos de que no venga nadie a tu consulta o de una semana porque tienes que atravesar esos miedos. Pero al final es un proceso y cuesta, no es tan fácil porque yo digo, salta al vacío, no es salta al vacío, claro que implica muchas cosas, pero si tú lo haces a largo plazo en un año, año y medio estás ganando dinero y conectada con tu pasión, hazlo, no tengas miedo, salta a ser tú, salta, 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 yo lo he experimentado pero nadie lo puede hacer por ti, tienes que hacerlo tú, yo te puedo contar cómo yo lo hice conmigo pero tienes que saltar a ser tú. Vale, dime otra pregunta, Karina. Fenomenal, mira, Koba, soy Adriana, primero muchas gracias por compartir lo que sabes y lo que sientes con tu comunidad, tengo una duda, ahora con el nuevo conocimiento adquirido de mí misma, no sé si seguir siendo católica o creer en un Dios llamado Jesús o querer iniciar con el budismo, eso me confunde a mí mismo, no sé si será bueno comenzar con las meditaciones, ¿qué piensas tú de la meditación? A ver, Jesús era un profeta como puede ser otro, o sea, un maestro espiritual, Jesús no era ni más, ni menos, de hecho lo dije en el curso de milagros, él dice, yo soy como tú y si tú te acabas imbrando en el amor, tú y yo podemos llegar a ser maestros de igual en purgadura, Dios para mí, la fuente, es una energía, es una inteligencia superior que está en ti, que está en mí, que se expresa a través de todos nosotros, o sea, yo no veo a Dios como un señor separado que está en el cielo y si me porto bien, me premia y si me porto mal, me castiga y me manda al infierno, no, o sea, Dios es tu esencia, la de todos, es la conciencia universal que forma parte de todos nosotros, vale, me dice, era católica, yo también era católica y yo no rechazo el catolicismo, por favor, Dios me jure, porque tiene cosas maravillosas, el catolicismo tiene enseñanzas a mí, los católicos me enseñaron el perdón, me enseñaron ama al prójimo como a ti mismo, que si no entiendes la palabra es ámate a ti mismo para de esa manera poder amar al prójimo de forma saludable, me han enseñado cosas maravillosas, pero también me han enseñado tonterías, me han enseñado que era culpable y que era pecadora y el pecado original y el infierno y gilipolleces, entonces el filtro es tu corazón, mi amor, tu corazón, yo he hecho budismo, el budismo lo mismo, el budismo me enseñó cosas maravillosas, porque al final la esencia de Dios es lo mismo, da igual que seas budista, que seas musulmán, que seas cristiano, que seas lo que quieras ser, porque todo es lo mismo en esencia, son diferentes caminos para llegar al mismo núcleo, yo hice budismo y me vino muy bien porque hay prácticas técnicas como la meditación, que te atienta la mente, el budismo te enseña cosas muy poderosas, pues el poder de la mente, el budismo digamos que es muy bueno trabajando el poder de la mente y recordándote que tú eres Dios, ahora, yo hubo un momento en el budismo que también me enseñaban cosas que yo no estaba de acuerdo, porque me enseñaban que tenía que tener disciplina, que tenía que madrugar para meditar, que se me acababa el tiempo porque yo estaba en la shanga de Soji Al-Ripoche, que Soji Al-Ripoche estaba viejito y se iba a morir y es que se me acababa el tiempo, ¡ah, come on! o sea, no existe el tiempo, tú te puedes conectar cuando quieras, no hay un plato, ni hay una disciplina, ni hay unos horarios, entonces yo en eso no estaba de acuerdo con la shanga budista a la que yo pertenecí una temporada, si bien yo aprendí muchas cosas del budismo, el libro tibetano de la vida y la muerte, maravilloso, yo me he leído muchos textos budistas que me han enseñado cosas, igual que me he leído muchos textos cristianos, o sea, los grandes místicos cristianos, San Juan de la Cruz, San Agustín, Santa Teresa de Jesús, ahí está el grandísimo San Francisco de Asís, o sea, hay grandes cristianos que fueron pedazo de maestros espirituales, pero el único Dios en el que tienes que creer es el que está en tu corazón, cariño, y todo es lo mismo y no tienes que seguir un dogma, una vertiente, una creencia, y decir, yo soy X, porque es etiquetarte, es limitarte, desde mi punto de vista, si me preguntas a mí, yo no soy católica, yo no soy protestante, yo no soy budista, yo no soy nada, pero, eh, tuve una infancia católica, cuando tenía 16 años viví con un cura protestante en Estados Unidos, conviví con una familia protestante, conozco muy bien sus creencias, luego, exploré el budismo durante años, fui al tibet, exploré el taoísmo, conozco a las enseñanzas taoístas, y te puedo decir que hay esencia divina en todas, ninguna es mejor que otra, yo me alegro mucho de haber tenido una infancia católica, agradezco a los católicos mucho de mi conocimiento, de mi sabiduría espiritual, todas ellas me han nutrido, todas ellas me han aportado, ahora, en mi corazón hay un filtro, y yo sé que de los católicos me quedo con esto, de los puristas me quedo con esto, de los protestantes me quedo con esto, porque me parece muy bien la mentalidad del éxito, de la riqueza que tienen los protestantes, me parece maravillosa, digamos que cada uno me ha enseñado grandes cosas, y te digo más, porque había otro que preguntaba en el chat por el diezmo, a mí si me viene alguien diciendo que le tengo que entregar un 10% de lo que gano a determinado dogma, a determinado credo, a determinada filosofía, porque si no, no me voy a salvar, y porque si quiero solucionar mis problemas, no me voy a pagar el diezmo, yo personalmente me da la risa, y le digo, tú, 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 o sea, eres tú el fiduciario de mi relación con Dios, porque acuérdate que nos han enseñado en todas las religiones, este es el error de todas las religiones, que entre Dios y tú hay un intermediario, el cura, el maestro, el sacerdote, el lama, es una mierda, ¿por qué tengo que tener yo un intermediario en la relación con mi padre? Yo no tengo intermediarios en la relación con mi padre, yo me relaciono con Dios directamente, imagínate yo, que estoy siempre hablando de Dios, que soy una mujer, y tengo una tradición cultural católica que las mujeres no pueden ser curas, si me hubiera limitado a eso, mi tía monja, yo tengo una tía abuela que murió, que fue monja toda su vida, y murió diciéndome, ay, ¿por qué no nos dejan las mujeres dar misa? Su máxima ilusión en su vida hubiera sido dar una misa. Los protestantes afortunadamente incorporan a la mujer en el servicio religioso, pero si yo me hubiera quedado limitada con las creencias de mi dogma con el que crecí, yo nunca me hubiera atrevido a coger un micrófono y hablar de Dios, entonces al final Dios está en tu corazón, no necesitas ningún intermediario, ninguna norma, ninguna regla, ninguna pauta, nada que venga de fuera, las pautas y las normas de tu relación con tu padre, las pones tú, las pones tú, siendo muy fiel a tu verdad, siendo muy fiel a tu naturaleza esencial, siendo muy fiel a dónde está el amor y dónde está el miedo. Muy bien, Koba, muchas gracias. Seguimos. Juliet nos dice, ¿cómo entender mejor el tema de dejar fluir? A veces no es fácil dejar de pensar en lo mismo. ¿Dejar de pensar en? En lo mismo, es decir, que no fluye porque está constantemente en lo mismo. Vale, esa es una mente obsesiva que no está presente, ¿no? Si yo me pongo a pensar en hace tres días me acosté con un chico y lo bonito fue y como me tocó y me quitó y me rompió y estoy pensando tú, 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 mi mente está en el pasado, no estoy viviendo el presente, entonces no fluyo porque empiezo a pensar quiero volver a vivirlo, quiero volver a verlo, quiero que me escriba, no me está mandando un mensaje. Entonces es cuando me traes y da ay, no me escriba, no tengo un mensaje, ay, no me quiere, ay. Fluir implica estar presente. Evidentemente una mente obsesiva no te ayuda a estar presente. Entonces cuando tu mente empiece a, ay, ay, a pensar, a pensar, yo tengo una mente cabrona porque yo soy súper inteligente y eso es un arma de doble filo porque las personas muy inteligentes tienen una mente que todo día pensamientos, 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 pensamientos. A mí me costó mucho pero por eso tenemos que aprender a educar la mente y por eso tenemos que aprender a vivir en presencia a él ahora porque se puede. Si yo pude hacerlo conmigo tú puedes hacerlo contigo. Cada vez que tu mente se vaya empieza a repetirte como un mantra. Yo soy amor conciencia, yo soy. 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 Yo soy divina conciencia, yo soy. Yo soy divina conciencia, yo soy. Yo soy divina conciencia, yo soy. Hasta que la mente se aquiete, hasta que la mente se calme. Trata de meditar, trata de hacer yoga, trata de hacer chikun, chikun, tai chi, yodanza, lo que sea, deporte, para salirte de la mente, pero sobre todo tenga una mente que bendiga, que agradezca, porque yo a veces tomo mucho ejercicio mental, pero mi mente está agradeciendo, mi mente está bendiciendo, mi mente está perdonando, mi mente está haciéndolo ponopono con las determinadas circunstancias o acontecimientos. El otro día me perdieron el ordenador, bueno, se me estropeó el ordenador, lo tuve que llevar al media mar, bueno, lo tuve que llevar al establecimiento donde lo reparan, me entró mucha ansiedad porque me iba a América, un mes y medio, no me quería ir un mes y medio sin ordenador, sin computadora, entonces me puse a hacer lo ponopono en la computadora con la situación, porque sé que todo es perfecto. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Se me pasó la ansiedad y me llamaron y me devolvieron la computadora a tiempo para irme a América. De modo que esa mente obsesiva trata de moldearla, trata de cambiarla para estar presente, que tu mente no te cuente que extrañas a alguien, que tu mente no te cuente que necesitas algo, que tu mente no te cuente que es el novio que no te llama, que tu mente no te cuente que te falta algo en el momento presente, porque si estás presente, aquí y ahora todo está bien. Dale, Karina, se vio tu pregunta. Muy bien, Koba. Ana Tavera dice, estoy trabajando mucho en mi creencia de abundancia económica, pero ¿qué pasa cuando mi familia en ese aspecto es muy negativa? Hombre, pues es que igual te conviene alejarte un poco de ellos. O sea, yo siempre que la gente me dice, es que los demás... Pues mira, yo tengo una familia que mi padre no entiende lo que hago, me dice que porque hablo de ellos, que solo hacen los cures. Mi hermano piensa que no entiende nada de lo que digo. O sea, si yo me voy a coartar y a cohibir y a dejar de hacer lo que yo quiero hacer porque mi padre y porque mi mamá no lo entienden, o sea, es que al final es tu vida, cariño. Si tu familia dice o deja de decir, igual tienes que independizarte y vivir sola. O que te entreguen un oído y te salga por el otro. Pero a mí, no me cuentes que te limita, que tu familia no cree en eso, porque yo, mi familia... O sea, al final, esas son tus propias limitaciones mentales. Si tu familia vibra en la escasez, pues precisamente tú habrás venido a sanar ese patrón y precisamente tu misión vital sea trascender eso. Pero no te puedes enganchar en ¡Ay, pobrecita yo, que mi padre y mi madre vibran en la escasez! ¿Y? ¿Y? Precisamente igual tu misión de vida, tú eres el responsable de sanar eso en el transgeneracional. Genial, gracias. Seguimos con creencias. Juliet dice, ¿cómo eliminar las creencias que se tienen y empezar desde cero, si para todo tenemos una creencia? Pues observando cuáles son negativas, cuáles te limitan y transformarlas, no las en potenciadoras. Yo pensaba de mí misma, vaya, soy muy indiscreta y cuando hablo me equivoco y meto la pata y digo cosas que no debo, porque yo no tenía filtro. Eso me trajo muchos problemas. Coño, hubo un momento que dije, pues es maravilloso, soy espontánea, soy auténtica, soy real, me preocupo ser yo. Digo lo que pienso. Tú puedes transformar una creencia de cuando hablo, meto la pata en, este es mi don, cuando hablo, conecto a las personas con su corazón. Tú cualquier situación, cualquier creencia que tengas, la puedes reinvertir de una creencia limitante de el dinero es sucio a el dinero es maravilloso, potencia mi vida y la de otros. Amo el dinero. Tú puedes invertir una creencia de los catalanes son malos a los catalanes son gente maravillosa, qué bueno que tengo la oportunidad de ir a Barcelona y entrar en contacto con ellos porque voy a conocer gente graciosa. Todo lo puedes transformar de un lado para el otro. Todo. Muy bien, gracias, Coa. Dice María Isabel, estoy iniciando mi proceso y lo primero que estoy tratando de hacer es perdonar y perdonarme. Actualmente estoy con mi pareja, con el cual hemos tenido muchos altibajos. Hemos terminado y regresado en tres ocasiones. ¿Qué tratará de hacerme ver la vida? A ver, estoy tratando de perdonarlo, vuelven y siguen... A ver, yo creo que a veces nos resistimos al cambio, o sea, una pareja es un espejito con el que crecemos durante, puede ser una temporada, tres, cuatro años, diez años, y puede llegar un momento en el que el conflicto ya no compensa, porque ya está en el enfrentamiento que toca soltar. Si tú realmente estás viviendo mucho, mucho enfrentamiento, la pregunta es, ¿uno más uno suman cien? ¿Uno más uno suman cuatro? ¿Uno más uno suman cinco? ¿Uno más uno suman cien con cinco? Porque cuando estamos en una relación en la que uno más uno se restan, que yo las he vivido, yo he tenido relaciones en las que yo estaba con una persona por miedo a no estar sola, que esa persona me estaba restando. Sí, entonces tienes que ser muy honesta, mi amor. Por supuesto que tienes que hacer el oponopono porque te lo estás haciendo tú a ti misma a través de él, y visualizarlo ahí, lo siento, perdónate, amo, gracias. Y en última instancia, perdónate a ti misma, me perdono y me amo profundamente, solicito un cambio de percepción, elijo la paz, entrego esta experiencia al Espíritu Santo, elijo la paz, quiero ver esto de otra manera, ¿no? Que te diría un curso de milagros. Admito que no sé desde dónde estoy creando este conflicto, mi intención más elevada es sanarlo, elijo ver esto de otra manera, solicito un cambio de percepción, elijo la paz, me perdono, y te perdono, ¿vale? Pero aparte de eso, igual el aprendizaje es soltar esa relación, igual tienes que ver que la vida te está diciendo que esa relación ya no da más de sí, y que toca enfrentarse a ese miedo a la soledad, eso es una cosa que solo tú, en tu corazón, tienes la respuesta. Muy bien, gracias, Cova. Dice, Andrea Peralta, Hola, Covadonga, de chica, presencié hechos de violencia de mi padre contra mi madre, ella se defendía, crecí sintiendo rechazo hacia mi padre, hoy su relación es mucho mejor y ya no hay violencia física entre ellos, él sigue siendo un hombre nervioso, pero hace mucho por nosotros, ¿cómo puede esto haberme afectado en mis relaciones con los hombres? ¿Qué tengo que aprender de esto? Tengo 34 años, no he logrado tener una relación duradera, la relación más larga que tuve, dos años, me engañó, yo lo perdoné, pero al tiempo elegí seguir mis sueños. Saludos. A ver, una relación en la que hay violencia generalmente es una relación en la que hay codependencia, entonces hay uno que tiene un rol de sumisión y hay otro que tiene el rol de dominante, ¿no? Sumiso y dominante. Tu padre probablemente era el dominante que acababa agrediendo físicamente a tu madre porque tu madre era sumisa, entonces yo la pregunta que me haría es, yo repito programas, patrones sumisos en mi relación de pareja, cuando estoy con un hombre me doblego, me someto, lo complazco, me niego a mí misma, pierdo mi identidad, me desdibujo para complacerle, me pierdo para agradarle, porque entonces ¿qué ocurre? Que si tú, si esa relación continúa a crear más ego, es decir, a crear más miedo, cuando tú estás con un hombre que está tu miedo al abandono, está tu miedo al rechazo, que te sometes a sus designios, que si él te dice, por ejemplo, no te pongas un escote, tú te tapas o no salgas de casa porque tú te quedas en casa, entonces te vuelves, te anulas tu personalidad, entonces en ese caso de que tú te anules, la vida te lo quita, claro, porque no te hace bien, porque estás mejor sola, entonces la vida, ya sabéis que la vida no quiere que tú tengas pareja o que tengas hijos o que tengas dinero, la vida quiere que te sanes y que vibres en el amor, si para ti la opción que te va a llevar a vibrar más en el amor es en soledad, la vida va a generar esa experiencia de que tú estés en soledad, si por el contrario la opción va a ser, porque hay gente que se sanan más y crecen más teniendo pareja, hay gente que se sanan más estando solos, si tienes una tendencia a la dominación y sumisión por los patrones que has visto en casa, por tu ADN, por tu código genético, pues observa eso y que tu prioridad sea relacionarte desde la igualdad. Por otro lado, si has sido expuesta a violencia, dos cosas, puede ser que la violencia te parezca normal, entonces que no tengas filtro, que permitas que la gente te hable mal, que permitas que la gente te falte al respeto, que cuando alguien te levante la voz tú no pongas límites y la vida te puede estar enseñando a poner límites, a plantarte, a no permitir que te invadan o puede ser que tú también seas violenta, que en ti existan patrones de ira y que existan patrones de agresividad que poco a poco has de ir sanando, dándoles, sintiéndolos, trascendiéndolos, disculpándote, tratando de no agredir a los demás, siendo muy respetuosa con los demás y poco a poco lo vas sanando. Yo era muy iracunda y a mí se me están quitando, yo es muy raro ahora que le hable mal a alguien o tal, pero es un proceso de amor hacia uno mismo que al final cuando tú te amas ya no atacas. Cuando todavía tienes un niño muy herido dentro, tu niño herido pidiendo amor ataca a los demás. Es un proceso de autoestima, autoestima, amor hacia ti mismo, ¿en qué te puede haber afectado? Bueno, pues tampoco yo lo vería como algo dramático porque todos hemos vivido infancias, el que no ha vivido esto ha vivido otra cosa y el que no ha vivido otra y otra, o sea, tampoco es un drama, he vivido violencia, bueno, y el otro tipo más alcohólico y ya me hicieron bullying en el colegio y al otro no sé qué y al otro le falta, o sea, todos hemos vivido constantes. Entonces, realmente nadie ha tenido una infancia entre algodones que no ha estado expuesto a ningún episodio doloroso porque estamos en la Tierra, tercera dimensión, somos humanos, todos hemos estado expuestos a dolor y desamor porque desgraciadamente todavía somos una raza muy inmadura que está aprendiendo a vivir y estamos en ello. Pregunta, ahora entra una pregunta, ¿cómo es eso de que los hijos elijan a los padres? Claro, elegimos a padres con heridas emocionales similares a las nuestras en nuestras vidas previas. Si yo en una vida fui un alcohólico, yo voy a elegir un padre alcohólico, ¿por qué? Porque gracias a ver a mi papá cómo se pone de tonto con el alcohol, cómo se pone violento, el daño que le hace el alcohol, yo voy a elegir en esta vida que yo no quiero beber. Y yo voy a vivir desde dos sitios, la víctima que dice, joder, qué putada que tuve un padre alcohólico, mi padre me jodió la infancia, no sé qué, qué daño me hizo, o puedo vivir desde la gratitud, gracias a que tuve un papá alcohólico. Yo trascendí eso y yo nunca me vi tentado a beber alcohol. Y yo siempre rechacé el alcohol y nunca lo vi como una solución a mis problemas. Porque tuve, gracias a él pude experimentar el daño que se hacía en el lector. Y pude elegir desde mi libertad vivir la vida desde otra manera. Lo puedes vivir desde la víctima de que mala suerte, que no lo has sanado, perdona, pero lo vas a tener que volver a experimentar a través de tus parejas, o lo puedes vivir desde el empoderamiento de gracias a esta experiencia, hoy soy la mujer sabia y poderosa que soy y elijo no beber y elijo no relacionarme con hombres alcohólicos. Genial, Coa, gracias. Cindy nos dice, hace poco renuncié a mi empleo y decidí dedicarme a dar terapia con ángeles, pero siento que estoy bloqueada. ¿Cómo puedo trabajar para vibrar en la abundancia? Muchas veces tenemos la creencia de que si yo desafío al sistema y de trabajo como por ejemplo la terapia con ángeles, nadie va a estar dispuesto a pagarme por ello porque es algo muy raro, porque la gente de la espiritualidad no se paga. Entonces tú observas, tú culpas a otra gente porque cobra, porque si yo tengo un culpo y la gente porque cobra, tengo un problema con el dinero. Cada uno con su libertad que haga lo que quiera. Bendice a todos los que cobran la espiritualidad. Entonces tú te vas a conectar en que tú eres digna a cobrar por hacer un trabajo espiritual porque tú vives en un mundo material que hay que tener una conexión y un equilibrio entre cielo y tierra y repítete a ti misma, yo soy digna de cobrar, yo quiero encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual y yo incluso puedo enseñar a otras personas a través de las cartas de los ángeles a encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual porque enseñamos lo que necesitamos aprender. Tú necesitas enseñarle a otros a equilibrar ambos planos para integrarlo en tu vida. Yo te diría, haz que mi curso te va a ayudar, tienes dinámicas, tienes ejercicios. Si no quieres gastar dinero pero también es importante que gastemos para recibir hay que dar. Pero bueno, mírate la conferencia que tengo Crea Abundancia en tu vida que es la tuya en Mindalia pero yo te diría que lo hicieras porque es una impresión que haces en ti. Genial. Siguiendo en la línea María Cristina nos dice Hola Covadonga espero que estés pasando un buen viaje. Quería preguntarte ¿cómo puedo cambiar mi creencia sobre el dinero? Porque mi creencia es la que he vivido con mi padre y es que según entra el dinero sale, entra, pago y se va. Siempre tengo cosas que pagar. Estoy despertando y aprendiendo un montón de cosas de ti pero no sé cómo cambiar la creencia para poder retener y disfrutar el dinero. Parece que cuanto más tengo, más tengo que pagar. Estoy encantada estoy encantada de pagar mis facturas y nunca me parece mal pagar. Oriéntame por favor. Porque tú tienes la creencia de que tanto tienes tanto vales. Entonces utilizas el dinero para comprarte cosas lujosas para mostrar que tienes dinero o utilizas el dinero para pagar cosas para invitar a los demás. O sea, tú crees que para que te quieran tienes que tener dinero y que tienes que pagar cosas para que te quieran y no es verdad. Entonces tienes que relajarte y tienes que meterte la creencia soy digna de amor sin pagar. Soy digna de amor estando tranquila en mi casa. Soy digna de amor teniendo ahorros. Digamos que, a ver, cómo decimos en positivo porque el inconsciente no entiende el no. No tengo que pagar para que me quieran. Soy digna de amor por el mero hecho de ser. El dinero está a salvo en mi casa. Me relaciono con los demás sin transacciones monetarias. Eso es. Tú utilizas el dinero como una transacción para que te quieran. Estás comprando el amor. Por eso te acabas endeudando o comprando cosas grandes para aparentar o yendo a restaurantes caros para aparentar. Al final, tú te tienes que conectar con que soy digna de amor tal y como soy. Con que no necesitas ese despliegue de medios de aparentar tener dinero para que te quieran. Entonces, es un tema de dejar de comprar y compro solo aquello que realmente necesito para mí. Gasto el dinero para mí y compro solo aquello que realmente necesito. Y deja de gastar dinero para impresionar a los demás. Toma conciencia que tu patrón de gasto está vinculado con que tengo que tener y mostrar que gasto para que me quieran. Conéctate con que soy digna de amor y gasto solo lo estrictamente necesario y lo que yo necesito. Y la gente me rodea y me acepta tal y como soy. Genial. Muchas gracias. Me ha encantado esta respuesta. Esto es muy típico también de los latinos. Sí, sí, sí. Por eso he dicho me ha encantado porque... Luego, los ricos son malos pero en el fondo todos queremos ser ricos. O sea, tenemos un problema, tenemos un... Ya me hemos hablado con el dinero y en Latinoamérica es terrible lo de las clases sociales. O sea, los ricos son malos pero al mismo tiempo yo quiero pertenecer a la clase alta. Es como una contradicción que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso he dicho me ha encantado porque me ha resonado y creo que a más de uno nos ha resonado porque nos hemos encontrado en eso, que estamos comprando quizás muchas veces más de lo que podemos pagar. Ana Chavarría nos dice Soy Ana de México respecto a la energía del dinero ¿qué opinas del regateo? O sea, de decirle al vendedor informal lo dejas en tal te doy tal mi esposo suele hacerlo en los mercados y yo tenía dudas de si es estar vibrando desde la escasez. A ver, no necesariamente puede ser una negociación puede ser sano la cuestión es ¿desde dónde lo vives tú? Si lo vives desde el miedo de no poder pagar y con resentimiento hacia el otro de qué caro cómo me cobra tanto ahí estás vibrando en el miedo si estás juzgando al otro como malo si lo vives desde el juego desde una negociación sana de tú me das y yo te doy o sea, no es que sea bueno ni malo es desde dónde lo vives tú si hay un juicio negativo hacia el otro por cobrar ahí estás vibrando en la escasez y estás alejando el dinero de tu experiencia si es un juego una negociación sana entre dos individuos desde su libertad ahí no hay nada malo en el regateo o sea, depende de es como todas las relaciones desde dónde lo haces Muy bien Belén nos dice ¿Puedes ser buena en algo que no es tu misión? ¿Cómo lo diferencias? Estoy en un trabajo en el que soy buena pero soy infeliz y llevo un año enfermando he decidido dejarlo aunque no sé exactamente qué voy a hacer pero tengo esa duda A ver, es que tú puedes ser buena en el sentido de que lo tienes automatizado que lo sabes hacer que eres eficiente pero cuando estás en tu misión tú sientes pasión tú vibras o sea, yo si me dicen el coach hay gente que dice a mí me da igual ser coach ahora soy coach mañana puedo ser barbero yo no o sea, yo me flipa ser coach me encanta lo que hago lo vivo con una pasión y con una determinación brutal entonces para mí o sea, para mí no existe otra función que ser esto, ¿no? o algo relativo a esto o sea, puede ser escribir un libro hacer un programa algo relativo a comunicar a comunicar mi sabiduría, ¿no? entonces yo creo cuando estás en tu misión lo disfrutas y puede ser buena en otras cosas sí, yo fui muy buena en muchos campos yo era muy buena con los idiomas yo era muy buena traduciendo yo era muy buena haciendo marketing yo era muy buena en 20.000 cosas pero al final no sentía pasión no disfrutaba no gozaba cuando tú estás en tu misión en tu dharma tú gozas y tú tienes un sentido de propósito tienes un sentido de que es algo que no solamente es para ti sino que tiene un impacto en todos en el colectivo y que es bueno para todos es tu forma de dar amor estás vibrando en el amor fenomenal Pamela nos dice en este momento estoy esperando que me llamen de una excelente oferta laboral deseo generar abundancia en mi vida en todos los aspectos y estar siempre conectada con ello a veces me desenfoco un poco ¿qué podemos hacer para no desenfocarnos y atraer abundancia a nuestras vidas siempre y confiar? pues nada yo me repetiría dinero te amo amo el dinero vigilaría mi lenguaje nunca verbalizar cosas como el maldito dinero el dichoso dinero no o sea te amo dinero te amo dinero y abrirme a me abro a recibir me abro a dar me abro a recibir me abro a ser quien soy realmente me abro a expresar toda la abundancia que la vida tiene para mí porque tu naturaleza esencial es abundante la abundancia es lo que eres reclamo mi herencia soy un hijo de Dios reclamo mi herencia ni más ni menos Florencia dice en cuanto a las creencias respeto el dinero estoy en el proceso de cambiar mis creencias y confiar tengo deudas que puedo hacer para acelerar el proceso por otra parte respeto a mi relación mi novio es adicto a la pornografía no sé si significará algo o yo lo creo muchas gracias pues sí puede significar que tú no quieres experimentar el sexo que tú rechazas el sexo por eso la otra polaridad tienes a alguien que busca tanto el sexo de forma compulsiva puede significar que te estás conformando con un hombre que en realidad no te llena y estás haciendo de mamá puede significar muchas cosas tendría que hablar contigo ¿a qué eres adicta tú? porque si tienes un adicto al lado puede ser que tú eres codependiente y tienes relaciones adictivas y con tal de tener un novio te vale tener algo así cuando en realidad no te llena no lo sé y con el dinero si tienes deudas deja de gastar deja de gastar porque lo que le quitas a tu hermano es a ti mismo a quien te lo quitas de modo que salda tus deudas que tu prioridad sea pagar ese dinero para empezar a generar abundancia porque si tú sigues gastando yo conozco gente que tienen deudas y me alucino porque siguen gastando y tonterías o sea detallitos yo hablaba el otro día con un chico que tenía deudas y me decía no es que me voy a cenar y decía yo a ver si tú tienes a mí no me lo lleva el cuerpo no me ha cenado en un restaurante caro si tengo deudas o sea para mí la prioridad es voy a saldar lo que debo y no voy a seguir gastando y endeudándome más Muy bien Coba gracias vamos a ¿te parece que lea tres preguntas más y vamos a ir cerrando? Porque es tarde ya tenemos que ir cortando porque me estás esperando Sí efectivamente Virginia dice antes de todo ante todo muchas gracias por compartir lo que sabes querida Coba quería contarte que hace mucho tiempo vengo experimentando problemas con el trabajo me quedo sin él luego consigo otro que ya lo detesto antes de comenzar pero lo tomo porque necesito el dinero viendo tus vídeos e interpretando he interpretado que la vida me está llevando a buscar mi misión y mi don ¿será esto? claro la vida te está diciendo deja de conformarte con trabajos de mierda y haz lo que tienes en el corazón que vas a hacerte rica deja de ser esclava del sistema y salta a ser tú claro muy bien Sonia nos dice quiero agradecerte por compartir este espacio con nosotros Sonia nos habla desde Colombia amo tu libro deseo conectarme con mi misión y hacer algo que me apasione laboralmente llevo muchos meses cambiando de empleo pero se repite el patrón de jefes mujeres adictas al trabajo y con formas de ser contrarias a mí ¿qué puede estar pasando? Pues probablemente esté sanando a su madre a través de esas relaciones porque esas mujeres representan a su madre está sanando la relación que tiene ya con otras mujeres porque todavía no confían que puede tener mujeres amigas y mujeres compañeras y mujeres que la potencien y también puede ser que esté sanando relaciones de sumisión y de dominación es un patrón que se repite para que ella aprenda a relacionarse desde la igualdad a poner límites a expresarse que no tenga miedo a decir su verdad que no tenga miedo a decir lo que realmente piensa porque ella se doblega con esas cefas se hace pequeña se hace sumisa por el miedo a que la despidan entonces afronta ese miedo y si te despiden igual es porque es una bendición como me pasó a mí yo tenía un jefe déspota que me hablaba mal y yo bajaba la cabeza y me callaba y yo sí, sí, sí y un día dije se acabó hasta aquí y el día que me planté y empecé a contestarle me echó pero fue el mayor regalo de mi vida me despidió porque yo me planté porque yo me empoderé porque yo dije no voy a seguir permitiendo que me hables mal y al final me puse en mi sitio cuando me puse en mi sitio él me echó pero era perfecto todo formaba parte de un plan divino era lo que tenía que ser la vida me estaba enseñando a relacionarme desde la igualdad y la vida me estaba enseñando a conectarme con mi propósito con mi pasión con lo que yo realmente había venido a hacer a este plano Muy bien esta ya sería la penúltima pregunta siempre he tenido diferentes emprendimientos es Rocío pero el dinero se escasea se escapa perdón es que no lo leí el dinero se escapa de mí ahora estoy en la creación de mochilas para giras de estudio tenía un proveedor que solo me estancaba y he decidido hacer los diseños yo y no depender de él ¿qué opinas? pues que sí que puede ser que la vida la está conectando con que deje de depender de lo externo y que se crea en sí misma y en sus capacidades de diseñar por sí misma y que el dinero se le está escapando pues no lo sé cuál de las creencias puede tener ella de que el dinero se gana con esfuerzo o que no lo sé o que tiene que gastar el dinero para ser digna o yo veo a la gente veo patrones de la gente que gasta con mucha o sea que gasta como desde la ansiedad entonces relax basta el dinero solamente en aquello que potencia tu empresa y que sea estrictamente necesario empieza a contrastar precios trabaja con proveedores de confianza y sobre todo no busques el dinero no utilices el dinero como un medio de intercambio para que te quieran para que te reconozcan o para que te valoren conéctate con que eres digna y crea diseña genera desde tu don desde tu capacidad desde tu creatividad desde tu parte artística confía y fluye en que el dinero va a llegar y cobra una cantidad digna puede ser que tenga sus precios muy elevados puede ser que porque a veces como no tenemos como tenemos miedo a la escasez ponemos precios muy elevados no confiamos en que van a venir clientes entonces entramos en una dinámica hay que poner un precio realista hay que poner un precio que nos creamos hay que poner un precio que permita que mi arte sea compartido y al que lleven muchas personas muy bien pues esta sería la última pregunta es Belén y nos dice ¿cómo sabes si la vida te lo pone difícil para que luches y salgas fortalecido o si te lo pone difícil para tener la certeza de que ese es tu camino? Ambos o sea a mí la vida me puso muchas dificultades porque todo aquello me estaba empoderando reafirmando y conectando con que yo realmente quería hacer esto o sea ambos la vida te enseña lo que necesitas la vida te enseña cuál es tu camino y la vida te enseña que tú puedes a pesar de las dificultades muy bien fenomenal pues nada deciros que he leído son muchísimas las preguntas que han entrado son 107 preguntas nos es imposible contestar todas aparte tenemos más preguntas en el chat y otras preguntas en Facebook para nosotros es imposible contestarlas todas estamos muy agradecidos de que estéis aquí he leído así una pregunta en la cual decían que el curso de emprendimiento si va a salir si lo lanzaremos la semana que viene en estas semanas de mileras iremos sacando poco a poco el curso de emprendimiento y también la semana que viene teníamos programado sacar Lock to Win ¿verdad Coba? Ah es cierto o sea esta semana hemos sacado el curso del dinero la semana que viene sacaremos bueno la semana que viene no es el siguiente webinar que no es la semana que viene que es cada 3 semanas ¿no? Si no no Lock to Win si que vamos a sacarlo la semana que viene porque están las personas que querían volver a verlo los que comentaron por el stream el siguiente webinar es cuando lanzamos el curso de emprendimiento lo sabe mejor ella que yo bueno Lock to Win es que ya es la jefa de marketing digital de mi empresa que toma esas peticiones entonces bueno Lock to Win la semana que viene y luego ya el módulo de emprendimiento que también es muy bonito se va a estar genial están preguntando mucho por él y las preguntas que han entrado son muchas de personas que están emprendiendo de personas que quieren conectar con su poder y romper esas creencias que nos están dejando hay muchísimas preguntas es que he querido leerlas prácticamente todas pero deciros que es bastante imposible y por tiempo de coba que ahora mismo ya la están esperando también ahí en Ecuador no podemos quedarnos mucho tiempo más pues nada vamos a colgar luego el vídeo en el YouTube con el enlace hasta el lunes tenéis el curso del dinero a 70 euros ¿vale? muchísimas gracias a todos por asistir por compartir por estar aquí es una pasada estamos muy agradecidas que seáis tantos con el interés en escucharnos un abrazo enorme hasta pronto